Levanta tu mano, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor Estoy a punto de visitar este planeta, así dice el Señor En los meses próximos llegará el alivamiento jamás visto en este planeta Así dice el Señor, el coronavirus ha sido el entrenamiento de la iglesia Vengo a visitar, vengo a empoderar, vengo a empoderar a las naciones Levanta tu mano, donde sea que estés, donde sea que estés Dios trae una visitación, no importa cuantos meses, cuantos años has estado en un valle Tu tiempo es ahora, tu tiempo es ahora, tu tiempo es ahora, tu tiempo es ahora Tu tiempo es ahora Bendecimos América Bendecimos A Europa Bendecimos A África Como no Bendecimos a Asia Que la gracia Os cubra a todos Desde Guinea Ecuatorial Tiempo profético En el país De los milagros Les bendecimos Y declaramos esta palabra Profética Los cielos se abren a partir de este día En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levanta tu mano Grite Aleluya Grite Aleluya Hay una llama Una llama se enciende Hoy Dios Te usará a ti Para que enciendas A otra gente Dios te va a usar a ti Para que seas puente Para otra gente No digas no vales No digas no sirves Lo más Débil Estujo Dios Lo menospreciado Él eligió No eres una maldición No eres una maldición Eres una bendición Eres una herramienta En las manos De nuestro Dios Si lo creen Grite Amen Grite Amen 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 Bendecimos a las naciones Más Pato me da una palabra Para ver si la se Pastor Díganme una palabra Aleluya Vamos Levanten sus manos Cielos abiertos Sobre las naciones De la tierra Tiempos de visitación Sobrenatural Dios Tú soplas De los cuatro extremos Dios Trayendo Señor El despertar nuevo El despertar Del último tiempo Dios El despertar Profético En las naciones Dios La gente Se volverá a ti La gente Correrá a ti Se derriba Todo altar Todo altar De humanismo En las naciones Dios Y hoy Declaramos Que viene Tiempo De un despertar En los rincones De la tierra Y profetizamos Desde Malabo Y declaramos Desde Malabo Fuego nuevo De Dios Sobre la altar Fuego sobre Cada iglesia Fuego sobre Cada continente Y nuestras manos De profetas De apóstoles Se levantan hoy Para bendecir A las naciones De la tierra Vamos Mueve tus manos Y declara bendición Eso Eso Bendecimos Desde Malabo África A las naciones De la tierra Declarando Tiempos de vida Y de despertar Amén 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 Amén